¡Noooo! 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 ¡Kepeyupi! ¡Nomás sumaitos al kepeyupi! ¡Muchachos! ¡Transformense! ¡En serio kepeyupi! ¡Dale mochilas peluche power! ¡Claro! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Mochilas peluche power! ¡Noooo! 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 ¡Oso! ¡Molestida! Soy el manito Y yo soy Margarine ¡Somos Manimanitos! ¡Somos Manimanitos! ¡Y regresamos a los videojuegos de la vida real! ¡Ah, no! Estos videojuegos ya me tienen bien harto ¿Cuándo se van a acabar? ¡Ay, sí, Margarine! ¡Yo tenía quita la estética! ¡Somos Manimanitos! ¡Acabo de cambiar el look! ¡Ya viste, Margarine! ¡Van a destruirme! ¡Probeinados! ¡Muchachos! ¡Porque hay mierda! ¡Aaah! 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 ¡Muchachos! ¡Hay que escutarnos detrás del árbol! ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! ¡Muchachos! 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 Justo entonces... ¡Ay, ay, no pues! ¡Muchachos! 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 ¡Aquí está lo que siempre nos descargamos! ¡Sí, mi amor! ¡Aquí! ¿La vas a dormir antes de dormir? ¡No! ¡Eso no, Mayito! ¿Comes las verduritas también del caldo? ¡No! ¡Eso tampoco! ¡Lo otro, otro! ¡Ay, ya sé! ¡Que siempre saquen buenas calificaciones! ¡No, hombre, Mayito! ¡No siempre lo dicen y nunca podemos! ¡Sí, nunca! ¡Y, Mayito! Confirma con recuerdos ¡No, Mayito! ¡Eso no! ¡Hay que separarnos! ¿Qué? ¡Separarnos! ¡Sí! ¡En el local! ¡Separense, muchachos! ¡No! Una hora después... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me dio juego! ¡Sí, Tania! ¡Ah, tengo una idea! Ponte como rama de árbol, tú que estás bien flaquita, y así no nos van a ver. ¡Ok! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó? ¡Qué lindo es flaquito! ¡Tú no pareces rama de árbol! ¡Ah, sí, sí, lo siento, Tania! Bueno, déjame, voy. ¡Ay, no! ¡Ay, venimos videojuegos! ¡No! ¡Me van a arruinar mi look! ¡No! ¡No! ¡Ay, no puedes dar! ¡Ahí viene una horda de zombies minis! ¡Dónde me subo! ¡Dónde me subo! ¡Para que no me agarre los zombies! ¡Para que no me agarre los zombies! ¡No! ¡Muchachas! ¿Dónde están?! ¡¡Ay, voy por ustedes! Ay, no cambiaron. No, Baito, ya eso será nuestro fin. Ni el dinosaurio, ni el dragón, ni el robot, nos pueden defender. Ay, no, Marito, ya ni el cante de ir a la estética está el mismo desviado permanente. Deja tú, yo me acabo de hacer el look. ¡No van a arruinar los zombies! ¡Y yo gané el caldito de pollo en la lumbre! ¡No! ¡No! ¡Yupi, yupi! ¡No más, Marito, es el kepe, yupi! ¡Yupi, yupi! ¿Ya viste mi nave, Luke? ¡Tiene mucho divertido! ¡Kepe, yupi! ¡Kepe, yupi! ¡Kepe, yupi! ¡Kepe, yupi! ¡Kepe, yupi! ¡Kepe, yupi! ¡Hola muchachos! Los vídeos de mi nave espacial Elipremium tenían problemas y los vengo a ayudar con las mochilas peluche power ¿En serio, kepe, yupi? ¿Tiene mochilas peluche power? ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡No tienes peluche power! ¡Ya lo he extrañado! ¡Mucho, Marito! ¡Ya ven! ¡Con eso pueden atacar cualquier juego! ¡Muchachos, transformense! ¡Pingüino! ¡Perseverancia! ¡Tigre! ¡Respeto! ¡Tigre! ¡Respeto! ¡Gatita! ¡A ti mismo! ¡Oso! ¡Molestida! ¡Gatita! 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 ¡Adiós! ¡Muy bien, Pingüe Power! ¡Ánimo! ¡Captipower, no puedes! ¡Oh, no! ¡Vamos, pelucho y power! ¡No puede! ¡Mire, power! ¡Ahí te conoce! ¡Muy bien! ¡Bien por todos! ¡Lo lograron! ¡Muchachos! 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 ¡Pero ahora sí! ¡Hay que seguir entrenando! ¡Sí! ¡Ay, porque viene la próxima temporada de peluche power! ¡Eso! ¡Vamos a seguir entrenando, muchachos! ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!